Yeah, 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 yeah CH baby Siento tu piel sobre mi piel Vuelves a ver, fumé Chanel Tú no sabes las cositas que te haría Mami, hoy quiero cumplir tus fantasías Quédate, porque la noche está pa' enamorarse Atrévete Vente, mamita, vamos a cerrarte Que aquí estamos tú y yo Prendiéndole fuego a la habitación Abriéndonos al ritmo de tu corazón Hoy vamos a parar el tiempo Sonriendo, girl Hey, come on Tienes lo que quiero, vení, dámelo Tú eres caperucita y a lo feroz Vamos a apagar este incendio Sonriendo, girl Mami, que esta noche yo te quiero pa' mí Cuando es estrellas vamos a dar un road trip Aquí estamos tú y yo, mami Vamos a perder control Sexy lady Siento que el sitio te hizo pa' mí Hoy quiero perderme en tu party Qué dulce sensación Qué dulce sensación temerte hasta que salga el sol Hey, come on Tienes lo que quiero, vení, dámelo Tú eres caperucita y a lo feroz Vamos a apagar este incendio Sonriendo, girl Tienes lo que quiero, nice Vente, mamacita, vamos a hacerlo twice Que me estoy enamorando de esos brown eyes Olvida que de todo apaga el celular Que nadie sepa lo que aquí va a pasar Quédate Porque la noche está pa' enamorarse Atrévete Vente, mamita, vamos a cerrarte Que aquí estamos tú y yo Prendiéndole fuego a la habitación Moviendo los arritmos de tu corazón Hoy vamos a parar el tiempo Sonriendo, girl Hey, come on Tienes lo que quiero, vení, dámelo Tú eres caperucita y a lo feroz Vamos a apagar este incendio Sonriendo, girl CH, baby Fábrica Yeah, 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 yeah Chill